Cuando asumimos y Fernando, director de cultura, me presenta el primer proyecto de los talleres culturales, nos dimos cuenta de que los espacios no alcanzaban y bueno, salimos a ocupar casas que había vacías, el viejo edificio del bar de las Michelotti también lo utilizamos como para tener actividades ahí en ese lugar. Entonces decidimos, con mi equipo de trabajo, ponernos a trabajar y dijimos, bueno, a fin del año pasado vamos a comenzar con las obras porque sabíamos que era una obra muy amplia y que teníamos muy poco tiempo para realizarla. Así que bueno, pusimos mano a la obra, yo recuerdo las palabras, Nicolás dijo, esto va a costar un dinero importante, pero bueno, no teníamos alternativa. Y no teníamos alternativa ¿por qué? Porque hoy por hoy están funcionando en ese lugar y también en este lugar más de 16 talleres, más de 16 cursos, dos cursos más que van a comenzar después de las vacaciones, que lo va a dar el CD de Miramar. También está funcionando el apoyo escolar, está funcionando la ONG, también funciona ahí, también tienen actividades recreativas nuestros queridos abuelos del centro de cuidado, que también está ocupando ese lugar. Y sumando todo eso da más de 250 personas que en distintos turnos pasan por ese lugar. Entonces yo creo que valía la pena que este edificio se reacondicione y se ponga en valor para que todos los que quieran tener una actividad tanto cultural como recreativa lo puedan hacer. Y a partir de hoy queda abierto estos 12 edificios a todas las instituciones del pueblo, a todas aquellas personas que quieran realizar alguna actividad, lo pueden hacer. Eso es lo que buscamos, que este edificio sirva para generaciones y poderlo mantener en la mejor forma posible. Esperemos que ese edificio se cuide porque ha costado una inversión de alrededor de 800.000 pesos. Por eso tratamos de que esos 800.000 pesos se distribuya en esta cantidad de gente que estuvo trabajando y en los comercios locales que proveyeron el material. Así que bueno, agradecerles nuevamente a los amigos intendentes que nos acompañan, gracias por acompañar este acto y a todos los familiares de los homenajeados y a toda la gente que hoy está acompañando este evento que va a ser un evento histórico para nuestra localidad. Muchas gracias a todos. Aplausos